ingresar están tratando de abrirse paso pero sinceramente les está costando les está costando bastante y no puede no puede lograr ingresar los chicos de kbs tienen que retroceder no logran ingresar y por el momento defiende bien hq perdiendo igual no tantas unidades como kbs pero hay una ligera diferencia de 200 unidades que puede hacer la diferencia si el final de la partida otra vez otro intento por parte de kbs esta vez con una caballería tundra tratando de rodear a los moda y meter una buena carga y llegan más unidades una carga de los de estas unidades de escudos por parte de hq tratando de lider con la caballería parece que van a terminar limpiando empiezan a movilizar todas las unidades de la otra entrada lateral también a la parte central del mapa van a proteger con todo el punto c no van a dejar que tomen con facilidad el punto sea cabeza no les están dando espacio otra vez los hacen retroceder empiezan a sacarlos del punto y nada otra vez este tienen que salir nada más no pueden hacer nada más cada vez él tiene que retirarse y otra vez que se empieza a ser más grande la diferencia de unidades kbs está perdiendo muchísimas unidades en estos intentos de ataque y hq ha podido defender bastante bien en se movilizando muy bien las tropas de una entrada a otra y respondiendo a tiempo a los intentos de ataque de kbs ahora por la parte de atrás van a tratar de ingresar pero ahí todavía mantiene algunas unidades los jugadores de hq ahí empiezan a llegar unos moda para también cubrir a estas unidades no van a dejar que pase nada por acá cubriendo muy bien todos los flancos y ahora se calma un poco la partida igual les han quitado bastante tiempo los jugadores de hq han sabido defender bien y han ganado bastante tiempo en se ahorita realmente ya se le complica mucho la partida kbs tiene que darse prisa y ahí tratan de ingresar con unos moda no llegan más unidades viene una carga vienen más moda sin embargo se estrellan directamente contra estas picas que de momento no son suficientes para parar a los moda sin embargo están ganando algo de tiempo en la parte central del mapa en se hacen retroceder otra vez los jugadores de hq a kbs sin embargo por la parte de atrás se vienen dos batallones de moda me parece vamos a ver si se animan a ingresar de momento ahí tratando de posicionar los van a comerles la espalda me parece pero no creo que sea suficiente hay muchísimas unidades aún de hq para defender esto ahí se dan cuenta empiezan a movilizar las unidades en la parte de atrás van a chocar esos dos batallones de moda no va a ser suficiente lo que propone kbs ahí vienen unos tundra pero es complicadísimo que puedan meter una buena carga con estos moda ahí listos para ponerse en posición defensiva y no dejar que haga nada la caballería creo que acá comete un error kbs al confiarse en esta caballería tundra habiendo tanto counter hoy en esta season y nada ya no le quedan casi unidades a los jugadores de kbs prácticamente esa caballería tundra y poco más 300 unidades 349 y hq ha aguantado ahí la diferencia de unidades ahí este doble empuñadura agarrando este mosquete vamos a ver si pueden matarlo logra escapar terminan secuestrando sin embargo el otro mosquete que va a terminar muriendo probablemente termina cayendo efectivamente otra vez ya posicionan los moda para cerrar esta entrada y no permitir que vance esta caballería otra vez vuelva a reposicionar unidades los jugadores de hq y ahí tratando de organizarse de posicionar bien las unidades evitar los trabuches tratando de armar una pequeña ratonera y ahorita cabe ese solo confiando ya en los cañones de metralla que le quedan pero poco más o sea probablemente intenten hacer un ataque más y ahí va a terminar su partida porque ya no les quedan unidades movilizando algunos falconetti me parece no 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 ahí tratando de posicionarlos para hacer daño empiezan a pegar prácticamente a quemarropa va a tener que avanzar con los moda ahí llegan más unidades empieza el choque final probablemente ahí avanzan estos moda también ya vemos ciervos empezando a pelear llega más moda para los jugadores de hq cabe ese ahí tratando de hacer una buena ratonera aún estos falconetti haciendo bastante daño llega un trabuchet veamos si logra impactar parece que queda más en las murallas hay más modaos en la parte de atrás así que no va a ser fácil que entren por acá llegan unos condotieros pero no pueden hacer mucho para poder avanzar ahí este jugador de lanza tratando de subirse a la muralla lo logra es interesante ese bug y empiezan ya a ganar la batalla los modaos de hq empiezan a hacerlos retroceder a sacarlos de esta entrada aún estos condotieros y estos falconetti vienen ahí también las unidades de escudos se van a comer un trabuchet directo si no se mueven a tiempo parece que si va a entrar el trabuchet y efectivamente se terminan comiendo casi todo el trabuchet de estas unidades va a morir este jugador tiene que retroceder termina cayendo el jugador de hq gracias a este trabuchet los terminan baiteando ahí pero el costo ha sido altísimo también para kbs termina cayendo otro jugador de hq a manos de este jugador de lanza empiezan a retroceder las unidades que han quedado sin el jugador que las controla tienen que movilizarse pero es complicado que pueda hacer ahorita ya kbs sin que puede hacer algo sin unidades kbs ya no va a poder entrar creo que la partida ya está cerrada a favor de hq han salido a defender muy bien se realmente hq movilizando muy bien las unidades distribuyendo unidades para no darle espacio de ataque a kbs y les ha funcionado bastante bien kbs en su intento de ingresar un tanto de forma desordenada ha terminado quemando muchas unidades los ataques de cabeza han estado bien pero han sido bastante desordenados y eso es lo que les ha costado a las unidades y entonces si de esta partida en la primera partida al menos la termina ganando hq en defensa ya empiezan a salir bastante cómodos y cabeza prácticamente solo con jugadores tratando de hacer algo más pero nada la partida un minuto para que se acabe ya está está cerrada y ganada por cabeza cabeza digo hq que estoy hablando hasta buena la partida ambos equipos se han pegado bastante bien pero los ataques de cabeza han sido muy desordenados han sido buenos ataques pero desordenados y ahí es donde han terminado perdiendo muchas unidades alabajio que tal como estas yo acá madrugando para ver la partida de los asiáticos para ver que tal que unidades usan como esta el meta en asia es la primera partida del día por cierto así que vamos a ver como van como van estas partidas igual todavía no son como que los equipos más conocidos pero nada a ver que que proponen para para sus partidos hoy domingo laburando agio si a no no yo hoy tranquilo de al menos domingo descanso así que si me da me da chance de de poder narrar hay un poco las partidas y poder verlas ah bueno que jodido db datos refieres a base de datos base de datos y bueno termina ganando hq ahora vamos a ver cómo les va en el ataque vamos a ver ay 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 si más o menos se entiende entonces tu chamba jaja es jodido es tarde de vea no 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 como que tienes que es como no sé como hacer como un médico que hace un enfermero un médico que le toca hacer sus guardias hay veces no es pesado es pesado a ver vamos a ver qué para qué van a jugar ahora esta era kbs ah ok kbs escogió ah mira el primer mapa lo escogió kbs en el ataque ah